¡Yahuu! ¡Uno! 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 ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Huacal de Pollo La versión Algo comprimido Y el día de hoy quisiera darles La siguiente recomendación Este grupo muy peculiar De nombre Vago En sus principios estuvo El vocalista original fue Charlie Montana Y nos trae una canción que se llama Muy chingona Que se llama Tu mamá no me quiere Muchas veces me he sentido identificado Porque Porque mi mamá no me quiere No, porque la mamá de mi novia no me quiere Y por eso dice que soy un vago Un pelado y un charlatán Aguanta güey Ya llegó y ya le dio el viaje Síganos Otra vez Me dio la risuña güey Aguanta Que sea Fue Trabajo Y Trabajo Trabajo Trabajo